Bueno, en otra entrevista muy buena que te hizo Claudio Michou, ¿cómo se pronuncia? Michou. Michou. Michou, eso. Michou. No, en otra entrevista que te hizo Claudio Michou, que dijiste que, bueno, está súper buena esa entrevista, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es cuando te referí un poco como a tener conciencia sobre lo que estabais diciendo, que un poco en una primera instancia eras más explosivo, más intempestivo, y después como te fuiste desarrollando en tu carrera y empezaste como a darte cuenta de oh, me están escuchando cabros chicos, me están escuchando otras personas, estoy tirando como, ¿qué estoy diciendo? Pero siempre lo que pensaba era como que brígido hacerse cargo de eso mientras está improvisando, porque tenís que recurrir a elementos rápidos y decir, bueno, ya filo con esta religión, igual le voy a tirar un palo. Sí, lo que pasa es que igual hay una pequeña línea que uno suele cruzar, ¿cachai? ¿Para qué? A lo mejor el tema de la religión, que yo igual creo en Dios, pero a lo mejor puedo decir una rima que, no sé, bueno, estáis frente al diablo y te voy a hacer sentir el infierno, y yo no soy satánico, ¿cachai? Y sé, pues en ese sentido uno todo el rato pasa una línea de lo que realmente, estrictamente piensas, ¿cachai? O sea, te puedo decir malísimo, patético, enano y todas las weas, y después somos amigos, ¿cachai? En ese sentido uno cruza todo el tiempo una línea. O te podés poner como Mateo, como, hey, me fijé que citaste al diablo, pero yo sé que tú no eres... Sí, o sea, y cada uno tiene su estilo, o sea, así lo veo yo. Hay gente que es demasiado real, para mi gusto, con lo suyo, o sea, yo soy un guán que igual juega un poco con el personaje y la ficción, ¿cachai? Pero, escucha, igual se puede ver de distintas formas el freestyle. Lo he escuchado. Oye, y es, no contradictorio la palabra, pero quizás llama la atención justamente eso, que haya una sociedad del freestyle o una cultura freestyle tan cohesionada, pero que al mismo tiempo cuando se manifiesta se trata de batallas, ¿cachai? Entonces, ¿cómo lo veis eso? ¿Cómo pensáis un poco esa dinámica de atacar a la otra persona? Es que lo entendí desde que entré, porque entré viéndolo, ¿cachai? No es como que ahora tengo que entenderlo y sufrirlo, y yo ya entré viéndolo, y entré sabiendo que todo era prácticamente como, pucha, pensar que es teatro, por así decirlo, aunque uno igual mantiene sus raíces, ¿cachai? Mantiene cosas que te representan, pero estáis dentro de un personaje, y la batalla también son dos personajes, ¿cachai? Por eso podemos salirnos, insultarnos, decirnos de todo, y es que a veces ni pensamos, pero queda bien para el show porque es como boxeo, ¿cachai? Nos estamos pegando y nos vamos a sacar la cresta y abajo somos hermanos, ¿cachai? Como que esas dos filosofías yo las mantuve mucho, así, digamos, el teatro y el boxeo. Aquí estoy entrando y me estoy metiendo en un papel, y aquí también nos vamos a sacar la cresta y abajo somos dos profesionales. Entonces, manteniendo esas dos weas yo creo que podéis rapear tranquilo, y habrá algún weán que no la entienda porque viene de otro lado, pero casi todos los que llevamos harto tiempo entramos como, entendiéndolo así.